Diego Arrabal prometía que en uno de sus próximos directos iba a hablar sobre el gran cambio de Ana Rosa Quintana. Lo que nadie imaginábamos es que mientras hablaba de ese cambio que tenía que ver con informativos Telecinco, iba a soltar una de las bombas más grandes relacionada con la periodista Isabel Rávago. Hay que decir que la Cantabra ha sido promocionada del programa Ya es Mediodía al Club Social de Ana Rosa Quintana. Sin embargo, Diego Arrabal dice que Isabel Rávago solo acude los viernes ya que es el día que no acude la titular, entreviendo una mala relación entre las dos periodistas. Tenemos que aclarar que esto realmente no es así. Isabel Rávago lleva colaborando con el programa de Ana Rosa Quintana desde septiembre y desde la reincorporación de la veterana periodista se le ha podido ver un par de veces en el club social junto a ella. Es verdad que además comparten un poco ideología política, amistades y, bueno, pues en principio también hay que destacar la mala relación que una Diego Arrabal con Isabel Rávago, ya que desveló que fue la única colaboradora de Viva la Vida que no le mandó un mensaje de despedida cuando decidieron prescindir de él. En cuanto al bombazo de Ana Rosa Quintana, parece ser que su gran cambio consiste en que su productora se va a hacer cargo de las delegaciones territoriales de Telecinco a partir del próximo año, me imagino yo que de la próxima temporada. Todo por la jubilación de Pedro Piqueras, quien se lleva haciendo cargo de Informativos Telecinco desde el año 2005. ¿Va a cambiar algo en la línea editorial? Mi opinión y mi predicción es que no, ya que Ana Rosa Quintana lo que va a proveer a Informativos Telecinco es una producción de carácter privado como la que actualmente se estaba haciendo. La línea editorial, eso sí, va a correr a cargo de Borja Prado, el presidente de Mediaset que lleva algunos meses y cuyo mandato ha sido bastante polémico por la acumulación de fracasos que lleva. Borja Prado, ¿de izquierdas o de derechas? Bueno, pues Borja Prado ni con unos ni con otros. Borja Prado con el poder, con lo que está por encima un poco del espectro ideológico. ¿Qué significa esto? Que va a estar con las personas que tengan poder. Son los círculos por donde se ha movido él en su carrera profesional y lo que sí podemos decir es que Republicanismos no va a haber ya que él es una persona muy cercana a la familia real. Así que no esperemos grandes cambios en Informativos Telecinco, nada más que un cambio de producción. En cualquier caso, felicidades a Diego Arrabal por esta gran exclusiva. ¡Gracias! ¡Gracias!